Ahora sí, los invitamos a bailar a todos Y si no bailan es porque tienen problemas Así es que, están todos invitados en esta gran fiesta Mi negra ven a bailar la cumbia barolera Bailamos en el ramal, bailamos en el ramal Bailala, bailala, apriétala que apriétala Cumbia barolera, bailala, apriétala que apriétala Cumbia barolera Mi negra ven a bailar la cumbia barolera Mi negra ven a bailar la cumbia barolera Bailamos en el ramal, bailamos en el ramal Bailala, bailala, apriétala que apriétala Cumbia barolera, bailala, apriétala que apriétala Cumbia barolera, bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, apriétala que apriétala Cumbia barolera, bailala, bailala Bailala, bailala, apriétala que apriétala Bailala, bailala, apriétala que apriétala Carmen, se me perdió la cadenita Con el griso de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y un griso de tus cabellos, Carmen Y un griso de tus cabellos Y un griso de tus cabellos Carmen, pero yo no voy a olvidarte Porque te llevo dentro, muy dentro de mi pecho A ti ya Nazareno, a ti ya Nazareno Carmen, se me perdió la cadenita Con el griso de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Con el griso de tus cabellos, Carmen Y un griso de tus cabellos, Carmela Y un griso de tus cabellos No te asombre si me digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Y yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me insistes que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Sin el que pasa y me dirá Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y llegarte de querer No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Y te amable decir Que una mujer cambió mi suerte Se mulará de mí Que nadie sepa Mi sufrir, amor Y es la cumbia No te asumbres si te digo Lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Y yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me insistes que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y aquí para señalar a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y llegarte de querer No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Y te amable decir Que una mujer cambió mi suerte Se mulará de mí Que nadie sepa Mi sufrir Con amor, con amor, con amor Es la sopa Amor de mis amores Y que gasten de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Y ya no puedo decir Que una mujer cambió mi suerte Se mulará de mí Que nadie sepa Mi sufrir Amor Música Quiero seguir bailando Seguir gozando Si me alejo de ti Es porque he comprendido Quiero ir a la nube gris Que nubla mi camino Y voy para dejar Que cambie tu destino Que sea muy feliz Mientras yo busco un río Si me alejo de mí Es porque he comprendido Quiero ir a la nube gris Que nubla mi camino Y voy para dejar Que cambie tu destino Que sea muy feliz Mientras yo busco un río Y otra vez Y otra vez Mientras yo me hace El grande estrobado Que me busca del amor Del amor De otro querer Se perdiese la casa Y donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Como si Si me alejo de ti Es porque yo quisiera Que sea muy feliz Aunque mi amor se muera Me voy a supercar Tus sueños tan heridos Y luego me empezaron Y no se comprendido Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que era la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que sea muy feliz Mientras yo busco un río Y otra vez Mientras yo me hace El grande estrobado Que me busca del amor Del amor De otro querer Se perdiese la casa Y donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Como si Gracias por ver el video Más quien T Rivers Más quien De otro querer Más Darren Más Más Débida Más Gracias.